¿Quién dice que no duele las huellas en la arena? Tu bella el mar se la llevó, pero la luna sigue aquí Y esa luna en mi condena Despacio en la mañana, bajitos por la tarde Las luces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz responde Y en una voz tu voz responde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Siga usando así Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Y mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Y me hable de ti La vida se me esconde La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé lo que se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Siga usando así Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Y mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti Y me hable de ti Y me hable de ti De ti Y me hable de ti Yo seguiré buscando Seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción Ayer Y mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Y mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Y mientras siga escuchando tu voz Y mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay De ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay